Oigan esto Pudieron alcanzarlo Ellos vencieron gigantes Por ser perseverantes Dios va a hacer la Dios Yo sé que la vida es dura Cuando tardan lo que anhelan Cuando se pasan los días Y ves que nada pasa Cuando no llega la duda En nuestro rostro se refleja Que se acaba la alegría Y se pierde la confianza Como dicen Pero tú vas a En el nombre de Jesús Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor para soportarla Pasarás el Jordán Porque Dios va contigo Pasarás el Jordán Y tendrás que esforzarte Tú pasarás el Jordán Porque Dios va contigo Pasarás el Jordán Y tendrás que esforzarte Jesucristo en la cruz Y a veces al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Jesucristo en la cruz Puedes estar seguro Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Que abreció al enemigo Te adoro mamá Te adoro Jehová Te adoro Señor Con el corazón Y aquí están Los guerreros de Cristo Aleluya Hermanos Hermanitos míos Del Águila Gary Julio Y hermanos ¿Cuántos han pasado El Jordán De la mano Del Señor Jesucristo Y lo seguiremos pasando En el nombre De Jesús Lo que te estoy contando Es porque yo lo he vivido Y hoy lo puedo afirmar Porque en Dios Porque en Dios he creído Por Él estoy vivo Y hoy dichoso Le canto Muchos me han humillado Muchos me han maltratado Hasta me han hecho llorar Pero el Señor Pero el Señor Jesucristo Para el Señor Jesucristo Para el Señor Jesucristo Para el Señor Jesucristo Jesucristo en la cruz Puedes estar seguro Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante No puedes estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Y Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Dígase al diablo Como que lo cree Como que lo cree Jesucristo en la cruz Puede ser Jesucristo en la cruz Puedes estar seguro Jesucristo en la cruz Ya vence al enemigo Puedes estar seguro Que cayó ese gigante Puede estar seguro Que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz Jesucristo en la cruz y a veces al enemigo puedes estar seguro tú puedes estar segura que cayó ese gigante y a veces al enemigo en el Espíritu en el Espíritu y a veces al enemigo que está en el Espíritu y a veces a veces a veces a veces esta cuando descuid las espinas Gracias.